Benedicto XVI Audiencia General Castengaldolfo 29 de Agosto de 2012 El Martillo de San Juan Bautista Queridos hermanos y hermanas, Este 29 de Agosto se celebra la memoria litúrgica del martirio de San Juan Bautista, el precursor de Jesús. En el calendario romano es el único santo de quien se celebra tanto el nacimiento, que es el 24 de junio, como la muerte que tuvo lugar a través del martirio. La memoria de hoy se remonta a la dedicación de una cripta de Sebaste en Samaría, donde ya a mediados del siglo IV se veneraba su cabeza. Su culto se extendió después a Jerusalén, a las iglesias de Oriente y a Roma, con el título de La Decapitación de San Juan Bautista. El martirologio romano se hace referencia a un segundo hallazgo de la preciosa reliquia transportada por la ocasión a la iglesia de San Silvestre en el Campo Marcio en Roma. Estas pequeñas referencias históricas nos ayudan a comprender cuán antigua y profunda es la veneración de San Juan Bautista. En los evangelios se pone muy bien de relieve su papel respecto a Jesús. En particular, San Lucas relata su nacimiento, su vida, en predicación bajo del emperador Tiberio, en los años 27 y 28 después de Cristo. A la gente que se reúne para escucharlo, la invita abiertamente a preparar el camino para acoger al Señor, a enderezar los caminos desviados de la propia vida a través de una conversión radical de corazón. Lucas, capítulo 3, verso 4 Pero el bautista no se limita a predicar la penitencia, la conversión, sino que, reconociendo a Jesús como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, Juan 1, 29, tiene la profunda humildad de demostrar en Jesús al verdadero enviado de Dios, poniéndose a un lado para que Cristo pueda crecer, ser escuchado y seguido. Como último acto, el bautista testimonia con la sangre su fidelidad a los mandamientos de Dios, sin ceder o retroceder, cumpliendo su misión hasta las últimas consecuencias. San Beda, monje del siglo IX, en sus homilías dice, San Juan dio su vida por Cristo, aunque no se le ordenó negar a Jesucristo. San Juan dio su vida por Cristo, solo se le ordenó calar la verdad. Al no callar la verdad, murió por Cristo. Precisamente por el amor a la verdad, no admitió componendas y no tuvo miedo de dirigir palabras fuertes a quien había perdido el camino de Dios. Vemos esta figura, esta fuerza en la pasión, en la resistencia contra los poderosos. Preguntamos, ¿de dónde nace esta vida, esta interioridad tan fuerte, tan recta, tan coherente, entregada de modo tan total por Dios y para preparar el camino a Jesús? La respuesta es sencilla, de la relación con Dios, de la oración, que es el hilo conductor de toda existencia. Juan es el don divino, durante largo tiempo, invocado por sus padres, Zacarías e Isabel. Lucas 1, verso 13 Un don grande, humanamente inesperado, porque ambos eran de verdad edad avanzada, e Isabel era estéril. Lucas 1, verso 7 Pero nada es imposible para Dios. Lucas 1, verso 36 El anuncio de este nacimiento se produce precisamente en el lugar de la oración en el Templo de Jerusalén, más aún, se produce cuando Zacarías le toca el gran privilegio de entregar en el lugar más sagrado del Templo para hacer la ofrenda del incienso al Señor. Lucas 1, versos 8 al 20 También el nacimiento del Bautista está marcado por la oración, el canto de la alegría, de la alabanza, de la acción de gracias, que Zacarías eleva al Señor, y que rezamos cada mañana en el laude. El Benedictus exalta la oración de Dios en la historia e indica proféticamente la misión de su hijo Juan, pereceder al Hijo de Dios hecho carne para preparar los caminos. Lucas 1, versos del 67 al 79 Toda la vida del precursor de Jesús está alimentada por la relación con Dios, en especial el periodo transcurrido en las regiones desiertas. Lucas 1, versos 80 Las regiones desiertas que son lugar de tentación, pero también lugar donde el hombre siente su propia pobreza porque se ve privado de apoyos y de seguridad material, y comprende que el único punto de referencia firme es Dios mismo. Pero Juan Bautista no es sólo un hombre de oración, de contacto permanente con Dios, sino también una guía en esta relación. El evangelista, con estas palabras, dice, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11, versos 1 Queridos hermanos y hermanas Celebrar el martirio de San Juan Bautista nos recuerda también a nosotros, cristianos de nuestro tiempo, que el amor de Cristo a su palabra, a la verdad, no admite componendas. La verdad es verdad, no hay componendas. La vida cristiana exige, por describirlo así, martirio de la felicidad cotidiana al evangelio, es decir, la valentía de dejar que Cristo crezca en nosotros, que sea Cristo quien oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. Pero esto sólo puede tener lugar en nuestra vida si es sólida la relación con Dios. La oración no es tiempo perdido, no es robar espacio a las actividades, incluso a las actividades apostólicas, sino que es exactamente lo contrario. Sólo si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante, confiada, será Dios mismo quien nos dará la capacidad y la fuerza para vivir de un modo feliz y sereno, para superar las dificultades y dar testimonio de Él con valentía. Que San Juan Bautista interceda por nosotros, a fin de que sepamos conservar siempre el primado de Dios en nuestra vida. Gracias. Por otra parte, y extraído desde la fe, tenemos tres enseñanzas del martirio de San Juan Bautista. 1. No estar en pecado. Era lo que quería Juan para Herodes y Herodías, pues ella era esposa del hermano del tetrarca. 2. Un pecado lleva a cometer otro pecado. Herodes y Herodías empezaron siendo adúlteros y terminaron siendo asesinos. 3. Todo acto tiene consecuencias. La tradición habla de una muerte horrible. La muerte de Herodías y la historia del destierro de Herodes. Feliz día de San Juan Bautista. San Juan Bautista, mártir, ruega por nosotros que recubrimos a ti. Feliz día de San Juan Bautista. Feliz día de San Juan Bautista. Feliz día de San Juan Bautista. Feliz día de San Juan Bautista.